Invito a toda la gente de la televisión que vengan a conocer el puente más largo del Ecuador. Casi dos kilómetros de longitud sobre el estuario del río Chone, más de 100 millones de dólares invertidos, cerca de 3.000 trabajadores en obra, se trata del proyecto de ingeniería más importante de los últimos tiempos en el país. Este es el puente Los Caras, el más largo del Ecuador. Una obra añorada desde siempre por los forradores del norte de Manaví, ya que el nuevo puente une a las poblaciones de Bahía de Caraques y San Vicente, que antes sólo podían comunicarse dando la vuelta al estuario tardando más de tres horas en auto, o cruzando las aguas del río Angabarras y pequeñas pangas de pasajeros. La gabarra que une a Bahía con San Vicente es una verdadera institución de la ciudad. El presidente Durán Ballén considera Bahía su segunda casa, y es común encontrarle junto a los bañistas gozando del sol y del mar, y de su deporte favorito junto a la bicicleta, el calle. Hace unos 54 años, era candidato Raúl Clemente Huerto. Él ofreció que si llegaba a ser presidente, hacia el puente. La construcción del puente se convirtió en parte de las ofertas de campaña de los candidatos, una obra esperada por más de medio siglo. Pero ¿cómo se hizo y cuál es la importancia para el país de este megaproyecto vial? En la provincia de Manaví, antes del puente, la carretera costanera del norte terminaba en San Vicente y la del sur en Bahía de Caraques. El estuario o desembocadura del río Chone hacia el Pacífico era una barrera natural que obligaba a los viajeros y comerciantes a bordearlo. Y en las últimas décadas, muchos ya no ingresaban a estas dos importantes ciudades dedicadas a la pesca y el turismo, lo que provocó poco a poco su aislamiento. En medio de la emergencia vial decretada por el gobierno en el año 2007, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue el responsable de la construcción de la mega obra. El coronel Mosquera, jefe del Cuerpo de Trabajo, nos dijo que esta tuvo tres fases y se empezó por la más difícil. La primera fase fue lo que es la cimentación, el pilotaje. Los pilotes de hormigón y acero son la columna vertebral del puente que soportan bajo tierra y agua todo el peso de la estructura. Los pilotes fueron trasladados desde las orillas en grandes plataformas aprovechando la marea alta. Y al bajar la marea, el potente taladro perforaba los sedimentos y el terreno subacuático para que los pilotes, que eran como inmensos clavos, ingresen literalmente siendo martillados. Hasta encontrar roca firme bajo el agua. El más corto medía 38 metros y el más largo de puro acero fue introducido 74 metros bajo el espejo de agua, convirtiéndose en el más profundo que se ha colocado en el país y el más difícil por las especiales condiciones del estuario. Eso fue lo más complejo en vista de que desde el espejo hacia abajo usted tiene un montón de variables que no las maneja. Entonces ahí nos encontramos con limos, con arenas, con arcillas. Entonces hay que encontrar cuál es el terreno más adecuado para llegar a nuestra cimentación. Yo viví el terremoto dentro del edificio en la planta alta, ¿no? Para la construcción del puente hubo que tomar en cuenta que Bahía de Caraques y San Vicente se asientan en un sector donde han sucedido fuertes terremotos. Esta es la segunda zona con mayor alto riesgo sísmico después de Esmeraldas. De hecho en el año 98 Bahía sufrió un sismo de 7.1 grados en escala de Richter. La segunda fase consistió en que sobre los pilotes de acero se edificaron las pilas de hormigón armado que contienen cuatro pilares con aisladores sísmicos que permitirían que el puente soporte un fuerte movimiento telúrico. Son como dos medias naranjas que la una gira encima de la otra en todos los sentidos, en todas las direcciones. De esa manera es un apoyo pero que no está vinculado, no está soldado al apoyo. Ahí se disipa la energía. Sí, la vibración del sismo que llega. Ahí está el sismo, la subestructura que está desde los cabezales hacia abajo de la sobreestructura, que es lo que nos interesa salvar, la gente, los vehículos que van a estar, la carga viva que va a circular sobre el puente. Al final se colocaron las vigas del soporte de la carretera y la carpeta asfáltica. Y el pasado jueves 3 de noviembre, el presidente Rafael Correa inauguró en San Vicente y Bahía de Caraques el puente que unió a estas dos poblaciones. Y aquí está este puente, que es parte de esa patria, uniendo al norte de Manaví, uniendo al Ecuador, siendo orgullo no solo de nuestra patria, sino de América Latina. Disfrutémoslo, los ecuatorianos, y que nos haga ser conscientes de lo que somos capaces de hacer. Desde el monte, las grandes ciudades y los pequeños poblados, decenas de miles de personas acudieron para conocer la majestuosa obra de ingeniería ecuatoriana. Los 1900 metros del puente que une Bahía de Caraques con San Vicente se han convertido en un verdadero atractivo turístico, no solo para la población de Manaví, sino para el Ecuador entero. Yo soy de Cruzita la Bella. Ah, de Cruzita. Claro, he venido acá a ver esta gran obra. Es un sueño que se hizo realidad. Es una ayuda inmensa, porque de Quito aquí se hace apenas ahora cinco horas y media y antes se hacía ocho horas. ¿Y usted viene de dónde? De Quito. Solamente a ver esta obra. Sí, ya crucé. ¿Qué tal? Maravillosísimo, como que tuviera en Bron. ¿En el Bron? Sí, en el Bron. Sí, primera vez voy cruzando. Para mí es bastante. ¿Qué ves? Lo vemos. Le saludo a la gente aquí y todos. Estamos juntos. A pie, en bicicleta o en auto, se calculó que cerca de 100.000 personas cruzaron este puente en el feriado. ¡Ecolonista! ¡La paz! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Una histórica obra que le faltaba al Ecuador. Porque a mí el puente me había dejado sin palabras. Por lo que representa para nosotros y venir también a conocernos a nosotros un pueblo hospitalario que todavía no teníamos el despegue que necesita, pero que ahora este puente nos lo va a dar. Pero lo hermoso es lo arquitectónico. Así, por la noche usted aprecia, puede apreciar que es el monumento más lindo que tiene actualmente el Ecuador. ¡Viva! Esta es la inauguración del puente Los Garas, una obra de ingeniería que empezó hace 33 meses. ¿Dónde vienen ustedes? De Colombia. ¿Y vienen a ver esto? Sí. Un puente para unir a pueblos hermanos y convertirse en una belleza más de la hermosa Manaví. Es sin duda una obra fundamental para el desarrollo de todo el Ecuador. ¡Ahora!